Hoy tenemos un programa hermoso, dos artistas mano a mano, dos facheros, de un lado Tomás Quintín Palma. Del otro lado Leonardo Sbaraglia. Leonardo Sbaraglia tiene 50 años y ya hizo una carrera que puede estar tirado así, mirá. Pero no, quiere seguir laburando, ¿está loco este tipo? Yo ya no haría más nada. Damián Cifrón, Pedro Almodóvar y Almodóvar también, Caetano. Grandes directores laburan con él, lo eligen. Leo vive entre España y Argentina, nosotros lo agarramos en Argentina. Tengo ganas de preguntarle sobre los procesos creativos, cómo componen un personaje, encima también dibuja, encima también diseña, también hace música. Pará, Leo. Dejá un poquito para los demás. Todo lo vas a hacer, encima lo vas a hacer bien. Viene de correr, recién lo vi en la story de Instagram. Encima hace deporte. Se baña y ya está con nosotros. Leonardo Sbaraglia. Tenemos la alegría de charlar con Leonardo Sbaraglia. Leo, te tengo que contar que estuve curioseando recién las stories de Instagram. Y venís de correr. Sí, lo que pasa es que yo, bueno, algunas ahora con el tema de la cosa presencial, mi hija volvió al colegio y la llevo al campo de deportes del Nacional de Buenos Aires y que está a la vuelta de la reserva ecológica acá en Capital. Y aprovecho, porque como tengo que esperarla una hora y media, la aprovecho y me voy a correr mis intentos llegar a mis 10 kilómetros. ¿Es mucho eso? Sí, 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 estoy corriendo. Es que corro ya hace un par de años. ¿Estoy gritando o está muy bien? No, no, no. Está bien. Me asusta pensar si ese pelo medio húmedo. ¿Es porque está todo transpirado o te bañaste después de correr? No, por eso me atrasé, porque después tuve algunos líos con el coche, tuve que llamar a la ACA. Bueno, nada. Pero sí, sí, no, me bañé, me bañé, por supuesto. Leo, bueno, siempre te veo en tus redes. Estás como bastante activo y hay como una idea de ciertos actores, que no sé qué pensás vos, pero hay algunos actores que por ahí no usan mucho las redes porque es como un lugar por ahí de un arte menor, que por ahí el actor elige un teatro, un cine y por ahí no anda haciendo escenas en las redes sociales porque considera que por ahí las redes sociales no están a la altura de un espacio teatral o un cine. ¿Cuál es tu relación con todo eso, siendo una figura prestigiosa del cine y del teatro? No, me parece que eso tiene que ser orgánico a cada quien, ¿no? Creo que cada quien eso lo maneja según como lo sienta, parece que es muy personal. En este momento y por ahora a mí me dan ganas de usarlo, además yo hago a veces, o sea, el espectáculo que hacemos que es el territorio del poder, es un espectáculo muy alternativo. Nunca quise hacer prensa, nunca quise tener un agente de prensa, ni nada en ese sentido, ni tampoco lo consideré nunca un espectáculo comercial. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Se miraron cara a cara, los dos gallos frente a frente, el gallo rojo es valiente, pero el negro traicionero. Y la manera de promocionarlo es a través de mi Instagram, entonces, no sé, en mi caso me ha sido muy útil para eso sobre todo, para el asunto del territorio, por ejemplo. Y después, bueno, qué sé yo, me parece que a mí me gusta también mucho hacer mis peliculitas, ediciones, cuando viajo, algunas cositas que tienen también que ver con el making de lo que estoy haciendo. Y lo hago con mucho placer y de manera muy orgánica, ¿no? Justamente lo que trato también es ese delicado equilibrio, ¿viste? Cuando te ofrecen hacer alguna publicidad y eso en general trato de no hacerlas, a menos que sea también algo que, bueno, que lo sientas que es orgánico a lo que vos sos, ¿no? Este, qué sé yo, estar promocionando un aceite para autos, quizás no me veo tanto, ¿no? Pero, pero, pero bueno, podría ser, ¿no? Bueno, hay que ver, por ahí es un muy buen aceite, ¿no? Que lubrica. Sí, sí. No, por eso digo, hasta ahora ha sido como muy orgánico el encuentro mío con el Instagram y es la única red social que tengo. Al mismo tiempo también me dio la posibilidad de estar en contacto con, no digo mi público, porque no es mi público, son un montón de personas que le han enamorado algo de lo que yo hago, que le han gustado algo de las películas que yo he hecho, de las películas, de las series o las cuestiones que he hecho y y mucha gente me escribe también a través de ahí y es una manera también de estar en contacto con la gente, o sea, en ese sentido a mí me ha cerrado por todas partes. Quizás en lo único que no me cierra es en la cantidad de tiempo que uno a veces está, que quizás yo creo que está, que es demasiado, ¿no? Uno se pone a mirar. Te matas cuando aparece ese anuncio que te dice la cantidad de horas que nos hace salvar. Es un momento de un impacto. Para ahí uno se hace el boludo, cierra rápido la ventana esa. Sí, sí, sí. Pero uno sabe. Cinco, cinco horas, cinco horas, catorce, ¿puedes decirte? Y aparte, festejá por ahí que redujiste tipo diez minutos del mes pasado. Sí, sí, sí. No es nada. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que me parece que lo peligroso o la advertencia que habría que tener en ese sentido tiene que ver con, que yo creo que es un negocio, que no es el negocio de uno, es el negocio de otras personas. El negocio de Instagram y Facebook, en este caso, es un gran negocio, ¿no? En el cual nosotros somos parte, hacedores del negocio, que no es un negocio para nosotros, sino que es para ellos. Nosotros de pronto nos sacamos algún gustito, es lo que yo te digo. Pero justamente me parece que lo que habría que tener, estar muy atento, es no ser parte también de esa especie, de generar esa especie de adicción, de generar esa especie de, sobre todo en los más chicos, en los más jóvenes, ¿no? Gente que está demasiado pendiente de la imagen, demasiado pendiente de los likes. Es una red social que también puede llegar a generar muchísima ansiedad. En los chicos, ¿no? Sobre todo en la gente más joven que no tiene todavía tantas herramientas emocionales y psicológicas. Entonces me parece que ahí hay una advertencia para tener en cuenta. Una ansiedad por publicar, ¿no? Por ahí los artistas utilizan las redes para expresarse y uno siente que siempre hay una necesidad por pelar algo, pelar algo. Y el otro día hablábamos con Jack Black, que yo le preguntaba a él qué pensaba de toda esta época. Y él me decía que le encantaba, que le encantaba armar un TikTok de 15 segundos, que su hijo le explicaba cómo era. Y él decía, ok, tengo que hacer un chiste en 30 segundos. Y él sentía que esto de tener que pelar siempre un contenido diariamente era algo interesante. ¿Cuál es tu postura? No, bueno, un poco lo que te... me parece que es lo que te dije. Creo que cuando uno le aparece de manera orgánica va como piña. A mí hay muchas veces que... Yo muchas veces me tengo que contener para no publicar cosas demasiado íntimas, ¿no? En el sentido de que... pero ni siquiera íntimas de estar... Por ejemplo, yo casi nunca publico cosas que tienen que ver con mi entorno. Nunca publico cosas de mi viejo, ni de mis hermanos, y mi hija nunca ha aparecido a mi Instagram. Ahora, en ese sentido, hay algo de cierto pudor, una relación de cierto pudor que yo también tengo en ese sentido con mi exposición. Pero la he tenido siempre con todo. Digo, uno está hablando del Instagram, pero también hoy día es el Instagram. El día de mañana será otra cosa. El día del pasado ha sido la televisión, o han sido las revistas, o ha sido hacer una nota con tu novia dándote un beso en la playa de Cancún. Quiero decir, ¿no? Hay como una relación que uno elige y decide tener frente a la fuera que no va cambiando según la red social o según el medio, ¿entendés? Me parece que es algo de una propia relación de uno mismo en relación a cómo uno se quiere mostrar qué es lo que uno quiere preservar también de su vida personal, ¿no? Es muy loca también la época porque antes, como esa exposición, era por ahí de un actor, un modelo, y hoy ves una persona que tiene un trabajo que no tiene que ver con la exposición, que piensa en el plano, son también escenógrafos, y el tipo que además es un contador, ¿me entendés? Pero como que hay una exigencia ahí media como narcisista de tenés que mostrarte, ¿no? Sí, sí, pero por eso justamente creo que ahí está el delicado equilibrio, ¿no? Creo que uno tiene que manejar. Estar domando todo el tiempo esta cuestión, llámese ego, llámese inseguridad, llámese narcisismo, como quiera llamarlo, pero al mismo tiempo, claro, hay mucha gente también que hace un negocio, ¿no? Hay mucha gente que tiene, ¿cómo se dice? Aliaciones, ¿no? Con diferentes marcas, cuestiones, y yo en su momento he hecho algunas campañas para algún auto, para alguna camioneta, digo, pero bueno, son cosas muy puntuales y me parece que no está mal hacerlo tampoco, ¿no? Digo, creo que hay que ir encontrando el equilibrio, y ese equilibrio lo tiene que ir encontrando uno en relación a la propia medida, creo yo. Leo, recién hablabas del espectáculo tuyo, que tiene músicos, que vos cantás, pero también te gusta el diseño, también te gusta dibujar, bueno, todos sabemos que actuás, pero hay como muchos Leos, ¿no? Sí. ¿Cómo van dialogando ellos? ¿Cuándo aparece más uno, cuándo aparece más otro? Porque recién hablabas del equilibrio, ¿y cómo manejás ese diálogo de tantos Leos como para que no se vaya uno y no te olvide de otro, ¿no? Y en principio también va apareciendo según acorde a las circunstancias. Fíjate que el año pasado, con todo esto que estamos pasando, apareció probablemente un Leo hablando en tercera persona, un Leo más, quizás más personal, más íntimo, más relacionado justamente a, bueno, a cosas que, más hogareñas, que tienen que ver con, sí, con mi casa, llámese también las plantas, la huerta, la cocina, inclusive leer, yo tengo el año pasado, sobre todo cuando empezó la pandemia, después lo dejé porque, bueno, ya era muchísimo el trabajo que me demandaba, empecé a leer por YouTube, leí, me leí casi dos, dos, una novela entera de César Aira, que está colgada toda en YouTube, me leí cosas de Galeano, digo, son cosas que van apareciendo acorde a las necesidades que uno tiene, por supuesto que me gustaría dedicarme más, dedicarle más tiempo también al dibujo, que es algo que a mí me encanta, la fotografía y el video lo tengo bastante desarrollado ahora, gracias al tema del Instagram, ¿no? que me da esa, entre comillas, excusa, y qué más, la música, ¿no? La música es algo que está muy presente, sobre todo en los últimos años, ahora estoy aprendiendo a tocar la guitarra también. ¿Sacaste algún tema? Tengo, tengo ahí, no es que los saqué, los estoy aprendiendo con la profesora. Ah, pero, ¿y alguno? No, y bueno, tengo Flaca, que es un clásico, que es cuadradita, ¿viste? Flaca es un cuadradito, y así estoy, practicando mucho también con la guitarra, estoy sacando algunas canciones que también tienen que ver con el próximo espectáculo que estamos haciendo, que es una canción de Johnny Cash, que es Eight No Great, que es un temazo de Johnny Cash, y una canción también de Leonard Cohen, que es Tends Me to the End of Love, y esas ya me las sé, ya también me las sé, y ahora estoy aprendiendo una que es bastante difícil, de Conociendo Rusia, que se llama Cosas para Decirte, que es un temazo. Temazo, sí. Quiero otra oportunidad, algo que nos haga fallar, Y bueno, nada, ahí estoy, estoy contento de estar, muy contento de estar aprendiendo a tocar la guitarra, porque, porque bueno, es una herramienta, una herramienta más, y eso hace además que cantes a veces mejor, primero porque estás más en relación con las notas, porque estás más en relación con el ritmo, y con la cantidad, ¿no? Con los tiempos, con los ritmos, y esto ayuda también al tipo que está cantando. Y esto de ir como a nuevos lugares, ¿se trata un poco también como de ir rompiendo miedos? O sea, vos sentiste que fuiste como rompiendo con cosas, y que te fuiste encontrando con otros lugares tuyos. Sí, olvidate, por supuesto, que tiene que ver con los miedos, que tiene que ver con ir conquistando lugares, o metiéndose, como vos decís, en lugares que antes uno no se animaba a meterse. Es imposible no nombrar a mi hermano, por ejemplo, que fue el que realmente se dedicó a la música en ese sentido, y de alguna manera con mi hermano Pablo, que bueno, lo acabamos de ver en un gran recital con los fundamentalistas, hasta ahora que la rompieron mal, ¿no? Y mi hermano creo que fundamentalmente fue uno de los más, creo que de los más destacados, y de los que más ha trabajado para ese grupo, y para ese streaming en sí. Los ojitos tristes te sientan, y un buen par de tarros te vas a comprar. Fíjate que con mi hermano nos compramos la primera guitarra, la primera Fender la compramos entre los dos, yo teniendo 12 y el 13 años, y después se la quedó él en el sentido de que yo le terminé pagando, él me terminó pagando la parte, ¿no? Pero digo, de alguna manera se hizo un split, ¿no? Como que se hizo como un, se abrió como una bifurcación entre nosotros, yo me dediqué a la actuación, se polarizó de alguna manera algo, y todo lo que a mí me gustaba la música es como que le quedó en el costal de mi hermano, ¿no? Entonces el otro día jodíamos a mi hermano y decíamos, y Pablo decía, uy, yo voy a empezar a estudiar actuación. Y no, bueno, igual con mi hermano también hemos compartido algún show con música de él, y con cosas que tenían que ver con él, y que yo lo acompañé también como relator. ¿Fuiste a ver al Indio en vivo? Sí, lo fuimos a ver en la época de los Fundamentalistas, lo fuimos a ver allá en el Estadio de La Plata. Ah, eso fue en el 2006, ponele. Fasó un montonazo, sí. Hicieron por Correx. Sí, de las primeras veces que tocó mi hermano con el Indio. Y bueno, fue una cosa espectacular, ¿no? Y bueno, me da mucha alegría por mi hermano, porque, bueno, porque me parece que es un grandísimo músico, es un grandísimo más productor musical, tiene mucho conocimiento musical de productor, toca muchos instrumentos. Yo creo que realmente es un tipo muy genial, y me da mucha alegría que se lo esté empezando a reconocer cada vez más. ¡Gracias! 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 como quien dice Escuchame No, te estaba diciendo No, fíjate en una cosa muy interesante Yo de las cosas más lindas que creo que he hecho como actor son aquellos personajes que yo no me imaginaba que yo los podía hacer Realmente en ese sentido Bueno, ahí aparece lo que hablábamos recién de los miedos ir hacia un lugar que vos no sabés qué va a pasar Exacto, me pasó la primera vez que me pasó fue con Plata Quemada yo tenía 29 años y Piñeiro me ofreció hacer este personaje y yo no me veía digo, obviamente que me encantó que me lo ofreciese pero a peor digo, uy, hay tantos otros actores que lo harían mejor me pasó lo mismo con una película en España, se llamaba Salvador, que también es un peliculón yo tenía que hacer de un guardia cárcel español imagínate me pasó también con el otro hermano la película de Caetano y justamente creo que esos personajes son los que los que me han marcado la diferencia y los que realmente me han hecho dar vuelco un vuelco, un vuelco creo que expresivo en su momento no quiero sonar pedante pero son aquellos personajes que uno creo que aquellos personajes que uno no se imagina que puede hacer y que me parece que te obligan a eso a conocer un terreno un terreno que vos no sabías que podías habitar yo por ejemplo tanto el otro hermano que quizás es la más reciente de todas estas era un personaje era un personaje que 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 yo es como que directamente yo sentía que tenía un rango bueno entre acá y acá vos decís la versatilidad y Caetano me puso como acá viste me puso en otro lado me sacó de esa órbita de lo conocido y creo que que fue mientras lo estás haciendo te sentís que 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 estás patinando sobre hielo que estás pisando bananas viste no no podés hacer y y y como te lleva como con esa incomodidad porque debe ser medio molesto ¿no? porque hay como algo de que no sabes si va a pasar como que vas transitando esos días de incomodidad y en un momento te encontrás como que salió y así así es el riesgo uff así es el riesgo así es eso eso es arriesgar ¿no? o sea no saber si uno va a poder dar en donde tiene que dar patinar equivocarse yo creo que que si uno no arriesga esa frase de que uno no arriesga no gana es que el que no arriesga no gana es que es así es que es así si vos no estás dispuesto a a a a estrolarte si no estás dispuesto a caerte si no estás dispuesto a hacer el ridículo creo yo que que la pifías ¿no? o sea siempre te vas a mantener en una zona de bueno de pegarle a la mitad del arco ¿no? no pegarle al vos intentás pegarle a la punta bueno quizás se te va quizás pega en el travesaño y entra pero bueno el gol el gol va a ser si entra va a ser va a ser un golazo ¿no? y en esa construcción de los personajes ¿cómo sos? porque viste que hay actores que por ahí tienen que hacer de boxeador y se convierten en un boxeador durante dos meses están todo el día pegándole a una bolsa y por ahí no me hable de nadie en casa que soy un boxeador cortás en un momento con el personaje y decís no bueno soy Leo ahora a las 8 de la noche dejo de ser este personaje ¿cómo es esa relación tuya con la construcción de los personajes? por ahí te inspirás en otro vas a charlar con no sé con tipos que fueron boxeadores para ver cómo son ¿cómo es ese proceso? bueno a mí me tocó justo lo que estás nombrando me tocó hacerlo me tocó hacer de boxeador y estuve trabajando te diría cinco meses para eso entrenando cinco meses para ese trabajo no es que me convertí en un boxeador pero sí tuve que cambiar mi cuerpo porque tu cuerpo si no lo cambiás se nota que sos un bicho más de biblioteca que un tipo que está tirando el bobano ¿qué tipo de boxeador es este? claro no no por eso un bibliotecario un tipo que tiene pinta de bibliotecario no te boxea entonces sí tuve que cambiar el cuerpo se me empezaron se te empiezan a aparecer protuberancias en diferentes partes viste los brazos se te ponen en enorme pero para eso hay un trabajo concreto que tenés que hacer que lo tenés que hacer es un trabajo físico concreto además ni hablar de las horas de concentración las horas de estudio en relación al guión en relación a cómo se mueve pero en el caso por ejemplo de esa película de sangre en la boca fue un poco eso ¿no? sobre todo ya cambiando el cuerpo y trabajando y estando tanto en contacto con el entrenador con el tipo que era Fernando Muñoz que era el tipo que me entrenaba con Dieguito la joya Chávez que también estaba muy cerca nuestro asesorándonos entonces bueno se te va uno empieza empieza a tratar de mimetizarse con algo de ese mundo para es como que intentase ser poroso a eso y que algo de eso se te contagie expresivamente Leo y estás en una edad bárbara porque tenés 50 años y tenés un montón de películas que fueron éxitos totales y hay muchos actores que tienen como sus protagónicos a los 60 años y cuando vos ves ahora no sé Tony Hopkins Robert De Niro Dustin Hoffman toda gente grande que no para de laburar y es como que tenés una carrera recontra zarpada hecha y todavía en un lugar también recién empieza porque para lo que es tu mercado los hombres grandes tienen un montón de laburo si yo siento que en muchos aspectos estoy volviendo a empezar todo el tiempo sobre todo porque en la medida que uno va creciendo más y que vas haciendo más más adulto y vas teniendo más experiencias en lo que hablábamos vas perdiendo más el miedo en relación a cosas yo creo que cuando uno pierde el miedo puede escuchar mejor puede aprender mejor puede estar mucho más y yo creo que más humilde inclusive yo creo que el miedo es lo que te hace quizás no ser no ser sencillo no ser humilde frente al al asunto que te toca que te toca hacer viste que uno cuando es más chico por un lado no sé como que te crees que te puede llevar el mundo por delante que podés hacer muchas cosas que y hay como cierta soberbia y me incluyo ¿no? siendo más más chico yo esto no sé qué pero claro te pones en un lugar que en realidad tiene que ver con el miedo tiene que ver con una inseguridad en la medida en la medida que vas creciendo te vas dando cuenta que hacer un trabajo es muy difícil es muy complejo y empezás a admirar cada vez más a tus a tus compañeras a tus compañeros a a directores a escritores empezás a admirar cada vez más eh hasta a las personas capaces de hacer algo especial o capaces de hacer algo eh con bueno con como tienen que hacerlo ¿no? ni ni siquiera decir con excelencia sino como uno debe hacerlo ¿no? hacer las cosas como uno las tiene que hacer y no decir acá la voy a romper acá voy a hacer no sino dedicarse a lo que uno se tiene que dedicar en el momento que se tiene que dedicar y eso ya es un montón ¿no? saber eh ponerse en el lugar adecuado en cada experiencia eh saber dónde ubicarse y y eso es algo que que se va aprendiendo con la edad yo por ejemplo como te decía recién lo de la guitarra eh o como te decía no sé o en relación a muchas cosas que yo siento que hoy día soy capaz de aprender y y que antes quizás no tenía la no tenía la seguridad para poder hacerlo tenía la inseguridad que estaba por delante y hoy día uno puede eh aprender porque porque estás más viste estás más con los pies en la tierra ¿no? eh y eso te lo va dando te lo va dando creo yo la experiencia y y la humildad te la va dando la experiencia ¿no? o sea parece una contradicción pero pero es así es así eh yo creo que uno de los mayores problemas del ser humano es la soberbia ¿no? este porque porque eso es lo que nos lleva a cosas a siempre caminos equivocados ¿no? te noto así en un tono introspectivo la la pandemia te 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 llevó como a lugares tuyos que vos no no recordabas viste que pero ahí tuvimos muchos momentos de estar con uno mismo mucho pensamiento y fuiste como a a recuerdo que estaban tapados no no tapados no había nada si no no hubiese aparecido ¿no? yo creo que a mí me pasó fue que sí que tuve la posibilidad de de reencontrarme con mi casa con mi casa interna más allá de lo físico de esta casa con mi casa de adentro con mi infancia con 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 las esquinas de mi casa de la infancia digo como en algo adopté un gatito ahora adopté otro quiero decir yo tenía un gato cuando era chiquitito una gata que se llamaba tigresa que se me escapó y tenía mucha relación con con los gatos y después nunca más había tenido como como relación con 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 un animal así de manera tan 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 profunda yo creo que una relación con un animal es una relación realmente hermosa y y me parece que es eso ¿no? que un poco casi me obligó me obligó esta circunstancia que creo que es una circunstancia terrible y trágica ¿no? la que estamos viviendo pero bueno yo traté de sacarle la parte positiva sigo intentando sacarle la parte positiva cada vez es más difícil cada vez es más difícil no termina porque no termina más porque no termina más y además yo estoy esperando viste estoy esperando confirmación de laburos viste que no se terminan de confirmar estoy como como muy pendiente de de cosas tiene que salir la peli hoy se arregla el mundo claro bueno no cinco películas tienen que salir mías ¿qué? tenés cinco películas hechas o sea tan renderizadas y posta sí en protagonistas hoy se arregla el mundo y errante corazón que son dos películas que me tienen como prota que son para mí dos trabajos hermosos hola necesito que vayas a buscar a benito al colegio y se quede con vos por favor ¿puede ser tu papá esta noche? vamos benito mirá el hollywood es igual vamos chicos vamos que venimos Diego griego ellos son los vecinos que se pelean por la señal de internet sí vamos pero sí mil los quiero a los dos con fuerza fuerte fuerte ¿vos lo querés? ¿cómo no lo voy a querer? si es mi hijo ¿estás seguro? perdona si mina vos dirás David te necesitas Silvina antes de morir me hizo una confesión yo no soy tu papá pero que sepas que esto no cambia nada obvio que no cambia nada si vos nunca fuiste mi papá después está la serie que hice de Maradona que hago de Coppola que también creo que es un trabajo que salió muy bueno después se hizo una serie en España que se llama Todos Mienten que también creo que va a ser muy linda por la radio han dicho que han encontrado un cuerpo en el acantilado todo el mundo esconde cosas solo que normalmente no sabe nada ahora acabo de hacer una cosa de streaming con Malena Pichot y Julián Lucero les ofrecemos ser sus empleados durante todo el fin de semana por supuesto sin ningún cargo extra vacaciones es no cocinar no lavar es verdad vacaciones es tener empleados sonó horrible eso que dijiste no podemos vivir más en la ciudad no la pavada de estar dos horas en el campo y ya querer dejar la vida no no esa pavada no miren lo que traje quizás es un buen momento para hacer un viaje ¿para tener un hijo? ¿qué? no que para hacer un viaje no lo decía yo pensé que habías dicho no 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 pero no el viaje está bien ¿no eras vegana? ¿vos? hace un año sí igual cuando hay carne como muchas cosas las que están dando vuelta y que claro está como mi carrera detenida ¿no? entonces bueno si bien yo sigo desarrollándome y sigo haciendo cosas y sigo con mucha menos frecuencia pero sigo trabajando pero bueno uno también quiere compartir todo lo que lo que yo hice en los últimos dos años no lo he podido compartir y aparte que vos también o sea las películas tienen un impacto y ese impacto también genera cosas que vos no conocés porque si estás haciendo cópola o sea como Maradona gambeteaba adentro cópola gambeteaba afuera exacto o sea vos eso va a tener un impacto que vos desconocés y que te va a llevar a exactamente a nuevos lugares así es así es pero bueno nada esos nuevos lugares ya de todas maneras pude ir y bueno ahora estoy justamente esperando que se confirme la segunda temporada que dicen que va que va a ser en septiembre bueno en octubre bueno vamos a ver a ver cuándo se da pero bueno no termino de entender qué es lo que está sucediendo porque yo veo que hay gente que está trabajando y acá estamos todavía esperando estamos esperando a Godot me acuerdo cuando fui al cine a ver relatos salvajes esperá esperá que voy a bajar la persiana ahí vengo lo que vos quieras Leo que te voy a decir que no Leo Baralia bajando la persiana en un momento de la entrevista interesantísimo la bajó a media automática es ah no es peor me parece esto no 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 como estamos dicen bien los técnicos bueno como no pero la voy a bajar un poco más así no hay ese contraste lo que vos quieras bueno vemos la guitarra ahí abajo con la que toca Flaka tenemos un retrato de Esbaraglia con Almodóvar tenemos una botella ahí que puede ser Gin no esto es esto creo que es una cosa que me trajeron que es un una está difícil la luz estamos estamos complicados con la luz ¿cómo estamos con la luz? dice que 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 parece que estás preso porque hay como unos barrotes o la termino de cerrar o la vuelvo a abrir para mí cerrarla Leo si querés y probamos quedan un par de preguntas más nomás quedé tranquilo que ya la terminamos ahí estamos re bien o no aparte que aparte queda el cuadro con Almodóvar impecable ahí Leo me parece que ahí estamos mejor ¿no? estamos bien ¿no? sí todos hacen así Leo acá no que te contaba recién que hablabas de las películas que cuando fui al cine a ver relatos salvajes en esa escena que que haces vos me pasó como muy loco que era que mucha gente se reía en la escena porque hay un insulto porque hay un golpe y yo estaba re angustiado porque era una situación re fuerte como una metáfora de lucha de clases en Argentina pero la gente también se reía y pensaba bueno en el cine la cantidad de sentidos que tiene la cosa que uno hace un arte y un tipo se ríe otro llora contame ¿qué te pasó a vos con la escena esa? y que estoy de acuerdo a mí me sorprendió mucho yo cuando la hicimos la película era una película que tenía un corte bueno si bien sabíamos que era una película de Cifrón que siempre maneja esa ironía ¿no? con maestría yo creo que que Damián es un genio realmente creo que es un genio del cine ni hablar que es de los mejores directores que tenemos en la Argentina pero es de un nivel de precisión un nivel de inteligencia de humor e ironía y al mismo tiempo te interpela yo creo que es una película que te interpela pero te interpela con acidez ¿no? con es ríspida y yo creo que cuando la presentamos la primera vez la película que la presentamos en 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 Canes ¿no? que tuvo un éxito increíble la película nosotros me acuerdo que la presentamos y la gente se moría de risa pero del minuto uno no paraban de reírse y de reírse y de aplaudir cosa que 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 para Can que es un público muy frío es un público que te puede llegar a terminar abucheando si no le gusta la película es un o sea estamos hablando de quizás el festival de cine internacional más importante ¿no? y y y la película cuando se presentó ahí la gente se moría de risa y todo nosotros nos mirábamos como diciendo hicimos una comedia y no nos habíamos dado cuenta y y y efectivamente ¿no? yo creo que la gente se reconocía se reconocía pero como uno se puede reconocer creo yo también en salvando las distancias con Woody Allen ¿no? que de pronto parece que está hablando de vos parece que está hablando de tus torpezas de tus problemas con 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 el con el amor y y me parece que esta película tocó algo muy personal a cada quien y muy íntimo algo muy de la intimidad algo que que nosotros que el ser humano lo quiere siempre mantener como en la intimidad en el secreto ¿no? como nuestras propias miserias expuestas y creo que esto es un poco lo que logró lo que logró Cifrón y logró además traducirlo a nivel universal porque esto es una película que se entendió en todo el mundo no, no si bien es muy reconociblemente argentina la película porque somos es tan argenta que duele ¿no? porque vos vas manejando vos vas manejando en este ispa en cualquier provincia y todo el mundo siempre la quiere tener más larga y aparte puteás a uno y se levanta y saca un bate de béisbol del baúl no sé con la que sale es de locos el nivel de violencia el nivel de violencia y de irrespetuosidad que hay en la calle es de locos o sea somos muy muy respetuosos para en la calle cuando salimos y eso y eso habla de nuestra sociedad ¿no? también si podemos pisar al que está al lado ¿viste? el poco respeto que hay por el peatón el poco respeto que hay por el más débil también en la calle es y yo creo que la película justamente habla de eso ¿no? y esas películas que son una bomba total en la cual vos participaste en varias ¿cuáles son las variables por las cuales sucede eso? porque muchas veces se juntan actores directores recopados y no logran lo que pasó con Relatos Salvajes con Dolor y Gloria ¿cuáles piensas que son como, no sé esas variables que hacen que suceda ese hecho artístico que moviliza y que a otros no le pasa? fundamentalmente un gran director un gran director con un buen guión o sea un buen guión primero con un buen director detrás que le dé sentido y emoción y lógica a ese guión y por supuesto actores ¿no? digo pero yo creo que los actores van están están detrás de esas variables ¿no? porque yo creo que un buen actor no puede hacer un gran trabajo si no tiene un buen guión y un buen director que lo esté que lo esté ayudando yo creo que el trabajo del cine es un trabajo en equipo es un trabajo donde donde hay muchas fíjate Almodóvar Almodóvar se rodea bueno él escribe muy bien y se rodea de gente maravillosa se rodea del maestro de la música que ahora bueno ahora no recuerdo el nombre pero bueno trabajó mucho tiempo con uno de los mejores montadores también que había en España de los mejores justamente músicos que hacían bandas sonoras que le ha hecho todas sus películas y hasta creo que ha sido nominado al Oscar o si no no me acuerdo el nombre ahora Lucía lo está lo está googleando pero y bueno y actores los actores con los que también trabaja digo pero justamente la estética que tiene Almodóvar también ahí hay grandes escenógrafos hay grandes iluminadores está bien sí sobre la base de algo de un mundo muy personal que él tiene así como lo tiene Cifrón así como lo tiene Caetano así como lo tiene Lucrecia Martel pero pensá estamos hablando de fundamentalmente directores directores que tienen un mundo y un mundo tan personal que logran traducirlo y logran expresarlo en todas las capas cinematográficas pero bueno yo creo que 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 es un trabajo es un trabajo también el cine es un trabajo que si no tenés un equipo también es muy difícil de realizar y vos o sea podés ir flasheando mientras vas laburando o llega un momento que estás laburando y es algo que está naturalizado yo digo no sé está Almodóvar ahí me está filmando y yo me voy a transar Antonio Bandera mirá la que estoy mirá lo que está pasando mirá lo que me corrigió mirá lo que me está vos llegás como a flashear mientras lo estás haciendo o en un momento estás trabajando y lo naturalizás digamos no yo creo que hay como una especie de 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 autodefensa ¿no? que uno si se pone a pensar demasiado y a mirar de afuera la situación este abatatás yo creo que hay algo ahí que claro cuando uno está en medio de la batalla uno va para adelante y no querés mirar mucho para los portados no no claro sí sí estás estás metido en el asunto es difícil mirarlo de afuera sobre todo porque nunca sabés bien cómo va a salir uno hay siempre una cuota de no es que vos estás estás jugando el partido decís la estoy rompiendo o la voy a romper no 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 vos hasta que no ves el resultado final es muy difícil hasta hasta te puede pasar que te digan la estás rompiendo y después la película es un desastre ¿entendés? digo porque volvemos a lo mismo las variables en hacer una buena película son muchas 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 hemos en el caso de Dolor y Gloria vos pensá que lo encontramos Almodóvar en un estado tocado en un estado de gracia en un estado de gracia en un estado de conexión con 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 el mismo con su mundo con con su sensibilidad y Almodóvar no siempre es es no siempre es ese mismo Almodóvar Almodóvar ha tenido la mayoría de su obra es una maravilla por eso es Pedro Almodóvar es como si fuera Picasso lo digo puede pasar que una película no le salga tan bien como como de pronto le puede le puede haber salido bueno tantas otras que si le salieron bien ¿no? o el caso de Relato Salvaje Relato Salvaje bueno ahí también hay como una conjunción de muchas cosas que se le han dado a Damián y la ha roto la rompe ¿no? o qué sé yo o Marcelo Piñeiro en Caballos Salvajes o en o en Plata Quemada o en Cenizas del Paraíso creo que también estaba en un momento increíble Marcelo ¿no? o Caetano con el Oso Rojo con Bolivia con el Otro Hermano digo pero no todas las películas siempre pueden estar a la altura porque a veces bueno a veces no se dan las condiciones no nadie tiene la varita la como se dice la bola de cristal de cómo se tienen que hacer las cosas ¿no? y el éxito del fracaso a veces está separado por un hilo por un ¿entendés? por caer la pelota de un lado o del otro a veces tenés todas las condiciones para poder hacer algo que es maravilloso y de pronto bueno no salió ¿no? no termina de cuajar no termina de armarse el compositor de Almodóvar se llama Alberto Iglesias ahí está Alberto Iglesias es un divino es un divino total bueno Alberto hizo todas todas las las músicas de las películas de Almodóvar al menos todas los últimos 20 años sin duda mientras estamos charlando estás todo el tiempo cebando mate y tenés fama de gran cebador de mate o sea se me enfrió se me enfrió el agua entonces ahora ya no quiero ir a buscar agua también ¿es un mate prestigioso Leo? ¿es un mate en el cual vos has llegado? sí si yo lo hago ves que mitad ah lo hago siempre con a mí me dura todo el día justamente porque lo hago medio a la uruguaya a la uruguaya ahora tengo yerba argentina porque no consigo yerba uruguaya ahora acá bueno es un mate uruguayo con yerba argentina puede pasar estamos muy cerca pero la mezclo no a mí me gusta no uso solo yerba uruguaya voy mezclando voy haciendo mis blends entre un par de yerbas de acá orgánicas le meto alguna uruguaya que es picada viste es un poquito más picado fino no tiene palo entonces son un poquito más intensas pero claro si le pones solo la uruguaya es demasiado intenso te quedan todos los dientes verdes amargo ¿no? amarguísimo sí ¿y sos de estar cebando en un rodaje o no? Leo Varaglia no va a estar cebando de mate ¿sí? no sí ahora ya no se puede de chicos pero en su momento bueno los que somos burbujas sí cuando estás en burbuja burbuja sí si vos estás trabajando con una compañera un compañero con el cual tuviste un contacto más íntimo entonces ahí sí ya podés compartir el mate ¿es un plomo elaborar con los protocolos? sí ¿sí? ¿por qué? y bueno es más incómodo pero llega un momento también que te olvidás o sea que como te están haciendo testeos bastante fíjate que no hay tantos casos al menos en la ficción prácticamente no hay casos así de gente que yo conozco mucha gente que está en el medio del cine y prácticamente no ha habido casos de contagios dentro de una película o sea no en general la gente se contagia afuera y eventualmente puede traer el bicho a la película digo sí pero no no es muy difícil es muy difícil que porque realmente la gente se está cuidando mucho siempre con el barbijo para mí no es tan incómodo porque yo no tengo no estoy obligado a estar con el barbijo todo el tiempo primero porque estás actuando y estás con pero en general el equipo técnico sí tiene que estar enmascarado toda la eso es un plomazo leo gracias por la charla de hoy la verdad que teníamos muchas ganas de hablar con vos me queda por preguntarte qué tenés ganas de hacer porque la verdad hiciste un montón de películas cantá tenés un espectáculo dibujá diseñá bueno ahora ya sos músico también no músico no soy maratonista 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 puede ser llevador de mate pero qué querés hacer me gustaría me gustaría dirigir dirigir en algún momento me gustaría dirigir alguna peli o algún corto me gustaría escribir algo también esos son en este momento mis sueños además de obviamente seguir seguir un podcast leo está todo el mundo haciendo podcast ahora sí 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 el tema del podcast este también también tenemos ahí voy a hacer algunos podcast probablemente hermoso leo gracias por la charla te mandamos un abrazo grande y bueno que salgan esas películas que están encanutadas loco a ver a ver viejo a ver si volvemos a las salas no se asuste la gente puede ir al teatro puede ir a es mucho más peligroso otras cosas que ir al teatro el supermercado el supermercado el supermercado más peligroso sí, obvio bueno Leonor Desbaralia en Usina charlando con nosotros gracias Leo sos un campo placer chicos chau provocame provocame provócame provócame a ver atrévete provócame a mí acércate provócame aquí de piel a piel provócame libérate de una vez este valor enfréntame enfréntame provócame provócame y conquista mi amor gracias gracias Gracias.